Grupo Cero Televisión Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al taller sobre salud mental Aquí estamos como todos los viernes a las 11 de la mañana para todos vosotros vamos a trabajar hoy un tema muy interesante que lógicamente tiene que ver con la salud mental y es cómo se va a construir en cada uno de nosotros en cada una de las personas que construyen que trabajan para construir la enfermedad mental cómo se construye es algo que se produce de un día para otro es algo que se va sembrando de alguna forma es un trabajo, es el resultado de un trabajo como siempre, en el aparato psíquico todo es el producto de un trabajo también la salud, pero vamos a centrarnos hoy en cómo se construye una enfermedad porque como decíamos el otro día respecto a los prejuicios uno cuando se enferma piensa habrá sido un castigo divino qué habré hecho yo mal pero ¿y de dónde ha venido esto? y además piensa, también cae en el pensamiento erróneo de que igual que vino, se irá sin hacer un tratamiento para revertir en el mejor de los casos porque luego hay casos donde se niega absolutamente qué está pasando yo digo, mucha gente va negando pues pequeños indicios que nos da la enfermedad mental para manifestarse finalmente hoy me siento un poco triste y no sé por qué mañana también, al otro día también y digo, bueno, ya se me pasará esto de la tristeza vale, si tiene un motivo está bien que se pueda llegar a pasar lo puedo llegar a elaborar pero si no hay un motivo aparente digo, tengo que sospechar tengo que ir a ver a un profesional porque de repente me pasó algo digamos bueno y caigo en un proceso de tristeza eso, cada vez que pasa algo que no concuerda con la realidad uno tiene que sospechar o que es exagerado o que es exagerado pasa algo en la realidad o no pasa o es lo normal de siempre pero uno se angustia mucho en exceso, demasiado bueno, pues también tiene que es como una señal de alarma no, no es la situación no es para tanto cuando dicen no es para tanto, hombre eso, ¿por qué te pones así? pues entonces también uno debe pensar si no hay algo en uno que se suma a la situación y se exagera, ¿no? digamos esa exageración también nos da indicación de que algo está pasando en el aparato anímico pero entonces ese algo que está pasando es que se está fabricando que se está produciendo se está construyendo más allá de la conciencia de uno aunque uno no sea consciente de que una enfermedad mental se está construyendo pero esos indicadores ya te pueden dar una alerta otra cosa es que generalmente se espere mucho para acudir a un profesional ya cuando ya está todo muy manifiesto que es cuando uno realmente acude al profesional se nos llenan las consultas de personas que dicen ay, es que este es mi último intento ya lo he intentado tantas veces he visitado tantos profesionales qué cosa, ¿no? digo, porque claro también no hay una cultura ¿no? de la salud de la salud y de la enfermedad tampoco digo no hay una cultura en el sentido de que a veces uno no sabe a quién acudir entonces va dando palos de ciego hasta que, por ejemplo tengo un dolor abdominal ¿vale? y ese dolor abdominal te hace ir a un médico de cabecera a un médico digestivo jamás puede uno llegar a pensar que puede ser psíquico que puede ser psicoanalista ¿no? exactamente digo entonces también hay mucha ignorancia en ese sentido que la enfermedad es una construcción social también también no es una construcción individual digo la sociedad también trabaja para construir enfermedad sí, sí contribuye a la producción de enfermedad desde el mismo momento que pones en la televisión ya digamos que te empiezas a enfermar muchas veces con las cosas que te transmiten ¿no? uno siente irascivilidad se puede hasta angustiar ya eso es una contribución al trabajo de la enfermedad claro muy bien o sea es una cuestión social y teórica la teoría nos permite saber y diferenciar lo que es una enfermedad de lo que no lo es o de lo que es la salud porque también puede no haber enfermedad y no tener un estado de salud o sea que la salud es una construcción es un trabajo que hay que realizar para llegar a construirse ese estado y la enfermedad también es un trabajo que conlleva por una parte un trabajo individual por otra parte un trabajo social por otra parte sí incluso la familia puede estar trabajando toda para la enfermedad ¿no? entonces empezar a discriminar esa cosa simplemente ya saber eso es un paso muy importante claro porque a veces el que parece más enfermo de la familia en realidad es el que está dando la señal de alarma de que ahí sucede algo y además también digo toda la toda la sanidad de alguna forma tampoco sabe ver ¿no? no tiene los instrumentos cuando se trata de una salud de la salud mental no sabe identificarlo muchas veces se dice de etiología desconocida ¿no? claro es un virus cuando no se sabe qué es o es un virus o es de etiología desconocida claro cuando se dice etiología desconocida cuando la medicina dice eso es psíquico es psíquico es desconocida para la medicina para la medicina que no tiene los instrumentos psicoanalíticos para poder escuchar eso ya pero en ese caso también los médicos tienen que hacer un trabajo importante todos los sanitarios tienen que hacer un trabajo importante de reconocimiento de este tipo de cuestiones porque es necesario saber encaminar a los pacientes y además Colina esto lo decimos muchas veces se ahorraría mucho dinero ¿no? a nivel salud mental a nivel salud general pruebas diagnósticas innecesarias consumo de medicamentos innecesarios urgencias las urgencias se ponen así efectos secundarios innecesarios está claro que nos tenemos que dar cuenta de cosas cuando hay un evento importante cuando hay un evento importante cuando es una fiesta importante bueno las urgencias están vacías ¿no? sí bueno está toda la atención en otro lugar porque está toda la atención y porque uno tiene una digamos una ocupación es que claro la atención o se va hacia el dolor se va hacia el cuerpo o se va hacia el trabajo la tarea la acción ¿no? que eso también está es que lo psíquico y lo físico están muy relacionados pero a veces justamente el no tener vida claro el que no en la vida no esté la libido no esté ligada esas cosas de la vida las pasiones los deseos no tengan objeto ese deseo también se pone en el cuerpo en la enfermedad claro esto es de lo que no se sabe o no se quiere saber tampoco los profesionales de la salud bueno el instrumento está está a su disposición para que se puedan formar para que se pueda hacer diagnóstico diferencial de lo que es una enfermedad puramente física que requiere un tratamiento médico y en esos casos incluso también se puede necesitar un tratamiento psíquico para que no se vuelva a enfermar el cuerpo para que no se vuelva a dañar y en otros casos va a ser puramente con psicoanálisis ni siquiera va a necesitar tratamiento médico porque no se ha llegado a producir ninguna lesión orgánica que justifique la utilización de métodos médicos eso es claro entonces eso por una parte y ahora por otra parte yendo a lo que sería la producción en sí misma de la enfermedad porque claro todo esto esta serie de ignorancia falta de cultura ceguera ante eso contribuye a la producción de la enfermedad pero que ahora que hace el sujeto como hace frente a toda esa digamos problemática social que existe como produce su enfermedad bueno pues tendríamos que irnos a esa relación que existe entre las fuerzas pulsionales en el aparato psíquico que están por una parte y que quieren expresarse permanentemente y quieren encontrar su satisfacción los deseos frente a las fuerzas de la censura y de la represión que impiden la expresión o la satisfacción de esos deseos claro el estrés mental como dice Carlos se puede considerar una enfermedad mental pero no solamente que se pueda considerar una enfermedad mental el estrés está causado por esto que acaba de decir Virginia todo lo que hace un conflicto entre la pulsión vale y la represión la censura la realidad todo lo que va a generar ese conflicto genera estrés en el sujeto genera un incremento de la energía de la tensión lo que llamamos estrés es exactamente eso un incremento de la tensión dentro del aparato claro vale y entonces claro cuanto más reprimido cuanto más censurado cuanto menos acepto la realidad más conflicto además en el estrés en la ansiedad en los problemas porque perdón una última cuestión porque la pulsión no se puede parar claro no la podemos detener entonces como no se puede detener si yo si desde yo se reprime si desde de la realidad vienen a censurarme si no eso es lo que va a hacer que la pulsión entre en conflicto ya está porque como no se puede parar claro porque perdón que te he interrumpido se piensa se piensa que 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 al sujeto se le puede prohibir ¿no? prohibir reprimir que que la sociedad todo el mundo tiene que ser igual que no se puede desarrollar los deseos las personas pero es que eso tiene consecuencias tiene consecuencias por eso hay tantos niveles de enfermedad en nuestras sociedades porque tiene que ver con eso y aparte el sujeto frente a esas dificultades frente a esa desolación que se encuentra de no poder llevar a cabo lo que quiere en su realidad pues también tiende a utilizar esa energía psíquica a buscar otras salidas para su energía psíquica que en unos casos claro aparece la represión y entonces esa energía busca su satisfacción en forma de síntomas neuróticos y en otros casos como en la angustia los ataques de angustia y tal bueno pues ahí es una vía de descarga todavía más anterior todavía más primitiva porque se descarga a través del cuerpo por vías aferentes predeterminadas y se va enfermando el cuerpo que si las respiratorias que si las circulatorias ¿no? sí también en ese a veces el estrés también se manifiesta en síntomas corporales ¿no? que si sudoraciones que si taquicardias y al final se va enfermando al final por ese camino por ese camino por ese camino sufre el ataque al corazón ¿sabes? claro que ahí que tanto va el cantar a la fuente que al final se moja claro ves también ahí también se puede pasar de una estructura que sería una neurosis actual donde todavía no ha habido una lesión orgánica una afectación del cuerpo es algo puramente psíquico pero insistiendo 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 te haces una psicosomática sí sí se daña el cuerpo claro se llega a dañar el cuerpo entonces ahí vemos también vemos el trabajo como se va construyendo por eso decimos que es una construcción porque de un pequeño conflicto que quede sin resolver se puede hacer algo muy patológico ¿no? entonces igual que acudimos a cualquier otro médico para poder que nos recete o que nos mande un algo para lo que nos está pasando la receta para el psicoanálisis es justamente escuchar claro lo que pasa que muchas personas también por su estructura psíquica tienden a como un poco a negar lo psíquico ¿no? sino prefieren ¿no? estar enfermos del cuerpo sentir que es una enfermedad del cuerpo ir al médico tomarse una hostia porque es una manera también de ahorrarse el trabajo psíquico ¿no? se llega se sale de ahí ah no yo no soy mi cuerpo ya entonces claro pues entonces eso favorece la continuación del camino de la enfermedad porque como que no se afronta ¿no? la implicación que uno tiene tiene en eso a ver claro digo porque también igual que para tío son van paralelos ¿vale? el cuerpo y el psiquismo van paralelos ¿vale? porque a veces también es un error pensar que es todo psíquico también hay afectación también hay cuerpo entonces también hay cosas que más allá de lo psíquico están afectando al cuerpo que también tratar lo psíquico sin tratar lo orgánico es un error ¿vale? tío son dos cosas paralelas que tienen que producirse paralelamente ¿no? y que no se pueden separar que van unidas sí quizá hay la discusión que sí bueno no la discusión sino que antes hace antes del psicoanálisis pensaba que era lo físico lo que producía lo psíquico ¿no? no eso no es así y después ya se comprobó que no que es lo psíquico lo que sobredetermina lo que pasa en ese en ese cuerpo cuando el cuerpo se enferma ¿no? sino que es una cuestión pero que hay que tratarlo igualmente claro ¿vale? lo psíquico interviene siempre si se ha hecho una úlcera en el estómago o se ha agujereado en el estómago a ver como para la sangre ya tienes que ir al médico ¿no? a cirugía claro hay que intervenir ¿no? ante esa intervención de lo psíquico sobre lo somático hay que intervenir claro porque pero es una cuestión psíquica o sea que el tipo se ha ido trabajando 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 acabado por agujereando es que agujerearse el estómago ¿no? es esa a ver por aquí preguntaban ¿los conflictos de enfermedades físicas pueden causar enfermedades mentales? es lo que estábamos diciendo el estrés lo hemos contestado ¿es igual un trastorno somatomorfo que una enfermedad psicosomática? no son diferentes el trastorno somatomorfo es la estería es un trastorno por conversión donde ese conflicto psíquico y ese aumento de la tensión se deriva por vía somática entonces se paraliza el brazo aparece un tico la histérica habla con el cuerpo habla con el cuerpo pero no hay lesión orgánica no se rompe nada es todo es una frase que sostiene el síntoma el psicosomático por no hablar enferma el cuerpo claro es una negación de lo psíquico en el psicosomático del aparato psíquico exactamente en el psicosomático ya hay lesión orgánica claro como no puede lo psíquico va todo por vía somática claro y ahí si va al médico si hay una lesión comprobable le hacen pruebas y el médico dice tiene úlcera tiene usted úlcera o tiene cáncer o tiene lo que sea ya hay una enfermedad física en la histería no no le encuentran enfermedad el médico callarse aunque el cáncer no es una enfermedad psicosomática es una enfermedad orgánica vale si si está anticipado por una depresión exacto pero bueno también hay lo que quería decir es que hay lesión orgánica vale vale si si vale callarse ante las injusticias o ante un jefe déspota enferma sería mejor responder aunque casi no se pueda por no está permitido no es mejor psicoanalizarse en vez de decirle al jefe lo que piensas del jefe se lo dices al psicoanalista vale y solamente en casos muy extremos muy necesarios se interviene digo porque 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 a lo mejor digo si es déspota conmigo solo bueno pero es que también es un subrogado del padre claro digo que me pasa a mi con esa figura que te pasa a ti con esa figura del padre y luego además cuando te vas psicoanalizando ya vas aprendiendo como vas tienes que responder a tu padre que está digamos con el que estás interactuando cuando estás cuando estás con el jefe en realidad otra cosa sí y bueno también hay jefes déspotas tampoco hay que que si la parte derecha del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo humano puede la mente crear unos síntomas equivocados y derivar erróneamente al crear sus síntomas en una enfermedad psicosomática equivocada carlos a mí cuando dices parte derecha parte izquierda me parece un conflicto político esto no digo no sé si se puede separar parte izquierda parte derecha biológicamente sí médicamente sí somos lo psíquico es es único no y afecta a todo a todo el cuerpo vale o a una parte específica en un momento concreto pero es muy compleja la pregunta que acabas de hacer porque no tiene que ver con lo psíquico no tiene sentido separar la derecha izquierda además es una cuestión política realmente que sí que esté la derecha para un lado la izquierda para otro que no haya izquierda o tal pues se enferma un país también ya está vale pero para lo psíquico no son son palabras son frases lo psíquico tiene que ver con el lenguaje no con el cerebro claro exactamente y son frases son frases que se que se omiten que se anulan cosas de las que una no quiere saber entonces desaparecen de su discurso no las puede pronunciar o se les da un peso de más o se les da demasiado peso son frases bandera en mi vida y son y no hay otra frase que pueda venir a mover esa frase porque esconde otras cosas detrás de esas frases la frase que me dijo mi mamá antes de morir claro o esa es la que está escondida entonces eso eso es lo que tiene que ver las enfermedades psíquicas tienen que ver con esas cuestiones no con con el cerebro claro digo el cuerpo viene a hablar para el psicoanalista digo si uno habla de lo que le pasa en el cuerpo pues lógicamente tiene sentido si no no hay no hay no hay no hay cuerpo el cuerpo es un cuerpo funcional es un cuerpo de palabras hay que hay que construirlo también hay que producirlo y lo puedo producir para el lado del enfermerador de la salud y claro y además siempre tiene que ver con que también es una cosa interesante esta que no a todo el mundo que le pasa lo mismo es lo mismo que eso es la apariencia ¿no? del síntoma de la enfermedad es todo aparente claro porque la estructura porque me quedé pensando en el tema del cáncer que comentabas antes y es que hasta puede ser histérico o sea es que la estructura que sostiene una enfermedad puede ser diferente entonces por eso hay que escuchar al paciente porque yo solamente quería marcar que no es lo mismo una enfermedad orgánica que una enfermedad psicosomática sí, sí, claro que no es lo mismo que estábamos hablando de la psicosomática y metiste el cáncer ahí y me pareció que no es lo mismo nada más quería marcar eso son dos estructuras diferentes lo que pasa que claro y se tratan diferentes lo mencioné por la lesión orgánica pero después me di cuenta que hasta el cáncer puede ser histérico ¿sabes? en ese sentido que es una complejidad es muy complejo porque depende de los mecanismos psíquicos que han dado lugar a eso y puede ser diferente en cada paciente por eso es necesaria una escucha psicoanalítica también para el médico para poder diferenciar porque en función del discurso del paciente de cómo habla de su enfermedad y de lo que le pasa ¿no? por ejemplo si habla con indiferencia eso puede ser fantasma una enfermedad fantasma que no exista claro o por identificación sí por cualquier cosa así es lo que diga el paciente nosotros nos ocupamos de lo que dice el paciente no de lo que le pasa claro y escuchando lo que dice ahí se va transformando y ahí descubrimos también qué le pasa porque realmente lo que dice que le pasa no es lo que le pasa claro pero como lo dice lo que le pasa ya nos da datos de cuál es su posición psíquica ¿no? su posición en el lenguaje cuando decimos psíquica quiere decir posición en el lenguaje cómo está posicionado con eso con el hecho de ser hablante con el hecho de ser un sujeto humano mortal porque al final tiene que ver con eso ¿no? entonces a veces para negar eso siempre para negar eso para cómo uno se posiciona frente a eso da lugar o que se enferme o empiece a trabajar para la dirección de la enfermedad de lo patológico o si se va asumiendo ¿no? o responsabilizándose de las cosas que le pasan puede ir empezando a trabajar bueno que es lo que pasa en el psicoanálisis ¿no? en el camino de la salud hacia la construcción de un estado de salud que también es complejo ¿no? porque siempre van a aparecer esas dificultades en el camino hacia la salud y hacia el bienestar fuera y en uno claro porque para uno también es una dificultad hacer esa construcción hacia la salud sobre todo en uno ¿no? porque si tú estás bien posicionado ya puede pasar lo que sea pero son las dificultades de uno las que más entorpecen a ver dice Carlos no quiero afectar a la política que ya está bastante revuelta hoy en día como para que yo líe más todavía Manuel no entiendo eso de que el jefe de que un jefe déspota sea un subrogado del padre me parece enrevesado no es enrevesado uno atribuye al otro ¿no? cada uno de nosotros atribuimos a cada a cada otro ser humano que se nos acerca algo y a lo mejor es una atribución no es que el otro sea déspota a lo mejor yo le atribuyo que él es déspota ¿no? como era tu papá contigo o conmigo como tú le atribuías como le atribuías porque el jefe que se repiten las atribuciones es un subrogado del padre en el sentido de que ocupa una posición de superioridad sobre ti como jefe es el que dicta la ley en la empresa el que dice esto se hace así tú el subordinado tiene que obedecer en ese sentido o cumplir con lo que le indican lo mismo que el niño con el padre en ese sentido es un subrogado del padre entonces uno es con esa posición ¿no? con la que uno lucha porque uno se posiciona como si el otro fuera el papá no que el otro sea el papá ¿vale? claro porque si es el jefe pues no te queda otra pero por ejemplo el papá siempre te regañaba siempre te regañaba porque atribuías que siempre te regañaba porque hacían mal las cosas o sin hacerlas mal siempre te regañaba y de repente te cruzas con un jefe que te regaña una vez por algo que hiciste mal entonces ya directamente le atribuyes que es un regañador por ejemplo y ya cualquier cosa que te dice aunque te diga que bien has hecho esto hoy Virginia dices me estás regañando algo no habré hecho bien claro es una posición que uno toma frente al otro frente a la ley frente a la ley frente al que ostenta la ley que en este caso es el jefe podría ser el policía podría ser el juez hasta el médico hasta el psicoanalista el psicoanalista el que tú le atribuyes que tiene la posición de de poder de ley de marcar la ley en una situación determinada claro son subrogados del padre si a ver que dice Carlos a que se a que puede a que puede ser debido el síndrome metacod subo corazón roto que afecte a más mujeres que hombres es una frase subo el taco que las mujeres insultan más que los hombres o que no sabemos que es ni no si parece un chiste porque corazón roto que más hombre corazón partido desde Alejandro Sanz ya es una canción quien rompe más corazones quien puede romper yo tuve un padre maravilloso y bueno y he tenido jefes cabrones porque eran jefe cabrones bueno pues entonces es digo que uno se puede encontrar con que no sabemos que te ha pasado a ti Manuel lo estábamos diciendo genéricamente no haciendo alusión a ti te tienes que psicoanalizar claro para eso te tienes que psicoanalizar pero también puede ser para demostrar que todos los hombres son peores que tu papá perdón eh digo que es que depende de cada caso depende de cada lo que uno diga y depende de cada situación ¿no? digo que también uno por mantener una idealización de alguien es capaz de hacer que los demás sean una porquería ¿no? al lado de ese alguien ¿no? ves que siempre tiene que ver con uno con lo que uno atribuye al otro ¿no? no sé que también hay gente que es muy cabrona que no hay que negarlo ¿no? que hay gente que bueno pero si lo trae pero si uno si uno siempre se topa con gente cabrona eh es uno que tiene que decir coño que estoy haciendo para toparme siempre con gente cabrona ¿no? esa es la cuestión cuando se repite ¿vale? claro que te pase una vez en la vida pues bueno todo el mundo le pasa pero que se repita ya en tu vida se hace significante ¿no? esa repetición entonces ya al final uno ya va mal al siguiente trabajo porque te aseguro que me voy a encontrar un jefe cabrón y como encima tenemos esa tendencia a no querer equivocarnos y a tener razón pues construimos un jefe cabrón claro porque uno tiene su mundo psíquico y va por la vida con su mundo psíquico que no le vengan a decir ahora que la vida el mundo es de manera diferente porque todos vemos a través del mundo psíquico entonces por lo menos a tener ventanitas que podamos ver el mundo real aunque luego cierren la ventana pero en algún momento abrirla y ver la realidad porque si no te quedas solo en tu mundo psíquico y claro todo tiene que cuadrar con eso la asociación de angustia y obsesión puede mejorar al paciente al conocer el resultado de su psicoanálisis en realidad no se trata de conocer eso ya se descartó hace mucho tiempo de que hay que conocer y conociendo se cura porque eso es como decir tengo que saber lo que me pasa para curarme cuando tengo hambre que me den un menú y ya con eso se me quita el hambre pues no te tienes que psicoanalizar y psicoanalizar no se trata de conocer se trata de que tú hables y que vayas conociendo tu verdad que vayas produciendo y construyendo tu verdad saludable porque la verdad enfermiza esa no te ha servido te ha enfermado te ha llevado a la enfermedad entonces ahora hay que construir otra historia para ti para quien digo para ti es un ti impersonal para el que desea transformarse pero ya sabéis vosotras que hay gente que está muy pirada y algunos son jefes y no se supervisa eso es verdad ahí tienes toda la razón Manuel todos nosotras hacemos con algunas empresas un trabajo importantísimo de psicoanálisis y realmente a los que hay que tratar verdaderamente es a los jefes a la cúpula esos son los importantes digo porque es como una como un árbol que se abre arriba y si la cúpula no está bien es imposible que la empresa esté bien en eso tienes toda la razón que hay que tratar a los jefes es fundamental igual que pero también uno como empleado digamos también puede mejorar su posición que si fuera jefe habría que ver lo que lo que hiciera ese digo que a los jefes a los maestros a los médicos necesitan supervisión y porque tienen en su todo el que tenga un lugar de trato con personas su trabajo lo que hacen afecta a otras personas los padres también se tienen que psicoanalizar porque lo que hacen afecta a sus hijos al tratar con gente cabrona entre comillas puede volverse uno también a ser un cabrón bueno mira la sociedad tú te puedes identificar ahora con los que están haciendo la guerra o te puedes identificar con los que estamos trabajando para la salud eso ya es quien se identifica a uno eso lo elige uno claro exactamente ahora claro es verdad te llegan modelos de identificación por todas las partes diversos diversos y uno pues tiene que es una elección personal elegir es una elección personal porque te podemos echar la culpa y aparte perdón no es una elección consciente no uno elige y luego se da cuenta de lo que eligió si dice yo elijo siempre lo bueno y es un capullo que va haciendo por ahí a todo el mundo guarradas bueno pues eso no es lo que dice es lo que vas haciendo en la vida ahí se ve que estás eligiendo que estás haciendo con los demás pero que no se puede culpar todo fuera afuera que si el jefe que si la sociedad que si lo que la televisión está ahí y son enfermizos lo sabemos pero después es uno el que toma la decisión y es inconsciente sí es inconsciente por eso que si trabajo en mi psicoanálisis el inconsciente pues la decisión va a ser más acertada para mí claro más conveniente para ti por lo menos por lo menos para no enfermarte y vivir una vida más acorde con tus deseos ¿no? exacto porque al final lo que te enferma es como si renunciar a tus deseos traicionarte a ti mismo en lo que deseas es como que luego se genera un conflicto interior una guerra interior por una parte está tu deseo que quieres seguir ese camino y otra que dices pero pero por qué pero seré capucho seré cabrón mira el daño que me estoy haciendo y seré mal jefe conmigo mismo seré cabrón ¿no? porque eres tú contigo mismo también porque si te chocas o seré mal empleado claro porque si te chocas con un jefe de estos maltratadores pero tú no te maltratas te piras de ahí te buscas otro trabajo que pasará más trabajos en el mundo pero si te quedas ahí aguantando eso es porque eres tú el que te maltratas claro una beta masoquista claro o torturadora también para ti misma buenos días Manuel sádica contigo Borja conste que entiendo la dióxica psicoanalítica contra la que te estamos dando Manuel claro que veis que psicoanálisis no nos permite tirar balones fuera nada somos el centro de nuestra vida y eso también es algo que te hace dar cuenta el psicoanálisis que el centro de tu vida es tu inconsciente además claro exactamente que no se puede no podemos seguir justificando lo que puedo y lo que no puedo con lo que pasa en el mundo no lo que pasa en mi mundo ni en la familia ni en nada porque también hay gente que está toda la vida echando la culpa a los padres de ser como es venga venga hombre ya está bien ahora ya ha empezado a tomar tú las riendas de tu vida y ahora ya eres y eres lo que eres es porque te mantienes ahí tú haces un trabajo vale que tus padres no sé qué pero tú has hecho después 20, 30, 40 años un trabajo fíjate trabajo de 20, 30, 40 años de seguir manteniéndote en esa posición para seguir dando la razón a tus padres para no reconocer que hay gente mejor que ellos que te pueda ayudar a transformarte o a hacer otra cosa claro entonces también es un querer tener mantenerte ahí mantenerte ahí sí eso es un trabajazo cuánta energía que mantiene un montón porque tienes que negar un montón de cosas de la realidad a un montón de personas a un montón de estudios de conocimientos para mantenerte ahí así pues una enfermedad orgánica afecta a nuestra mente entiendo una enfermedad orgánica más bien nuestra mente produce cosas también en el cuerpo cuando ya te has desarrollado una enfermedad orgánica es porque mentalmente ya también estás bastante implicado en eso pero también cuando te comunican una enfermedad orgánica lógicamente uno se posiciona psíquicamente también hay gente que se queda tranquila a partir de que le dicen tiene usted una enfermedad grave y dice menos mal menos mal no era psíquico ya me he quedado ya me he quedado tranquila ya me calma la angustia claro exacto porque uno piensa que es cuando le comunican la enfermedad que se deprime y no es al revés la depresión era previa a la enfermedad orgánica se enfermó orgánicamente porque estaba deprimido como un castigo casi ¿no? claro y ahora el psicosomático le pasa igual ¿no? digo ahora todo es la úlcera claro ya está ya está ahora todo es me he quitado un problema encima claro cada vez que aparece algo psíquico que me desborda no existe la úlcera se pone como loca claro Lola empieza a hablar hasta le dan nombre ¿no? las úlcerosas a su úlcera sí obtengo una subida de tensión ¿no? claro es una manera de quitarte de en medio lo que te conflictúa lo psíquico que es la cuestión psíquica estos seres humanos los psíquicos nos ponen en cuestión claro y te y conlleva un trabajo sí pues un trabajo tampoco tampoco es para tanto ¿no? aunque siempre va apareciendo esa cuestión psíquica y que otra vez es un trabajo es un trabajo es un cuestión pero que te quiero decir según vas superando esos obstáculos dices joder pues no yo siempre soy así tampoco era para tanto siempre lo he sabido ¿no? los neuróticos además es lo que pasa siempre yo tuve un jefe muy carabalón y llevo y llevé ocho veces al juzgado y le gané las ocho veces y fue capaz de persistir en su error pero al ser empresario empresa pública le daba igual lo pagamos todos y todas sabemos qué decir Carlos lo sentimos también eso parece como un combate ocho rounds gané ocho rounds contra el jefe en cualquier caso digo ves que da igual es como tú lo cuentas como tú lo transmites como cada uno cuenta las cosas que le pasaron en la vida pues ya van dando un indicador de por dónde va la cuestión en cualquier caso digo que si uno está depre la enfermedad tarda en manifestarse bueno puede ser puede llevar un tiempo desde la depresión a la enfermedad no todo el mundo que está deprimido genera un cáncer o una depresión del sistema inmune y al revés al revés a veces un cáncer es una depresión enmascarada o sea hay muchas enfermedades físicas que son depresiones enmascaradas que no se ve la depresión que no es que la persona esté en casa llorando deprimida pero la depresión es el cáncer o la depresión es la enfermedad orgánica es que puede darse las dos cosas que uno solamente esté deprimido psíquicamente y no se mate no se suicide o no se mate con una enfermedad orgánica puede pasar además Manuel dijiste depre no es te falta el mido entonces es leve cuando uno está depre pues bueno lo deja pasar y ya está es casi tristeza claro es casi tristeza una depre es casi tristeza cuando cuando pasa ya la depresión o deprimido ahí sí que si se alarga en el tiempo hay que hay que tomar medidas urgentes porque puede llevar a cualquier cosa la depresión es muy grave es una enfermedad muy grave pues pierdes un pedazo de ti o sea lo tienes abandonado ¿no? sí en realidad por no aceptar una pérdida claro acabas perdido tú acabas perdido tú y invadido por la imagen del otro de lo perdido de lo perdido y es un desastre por no aceptar que se puede perder que se puede perder y se puede sustituir y ya está que es súper normal eso que cuando uno tiene una ruptura emocional pues ya está sustituye por otra una mancha como era una mancha de mora con otra verde se quita un clavo saca otro clavo es así pero al sujeto psíquico le cuesta le cuesta sustituir ¿no? se queda aferrado a eso y de nuevo insistimos tiene que hacer un trabajo para mantenerse ahí y negar toda la realidad negar que la sustitución es un mecanismo claro que hacemos todos los días si no yo ya me hubiera muerto varias veces sí bueno tampoco claro pues depre porque depre sí pero bueno tampoco así estamos depre muy a menudo claro muy seguido también ¿no? depre no depre depre es como un carácter oscuro ¿no? una cosa también uno puede trabajar ¿no? esa tendencia en uno para que no llegue a hacer algo más grave ¿no? pero como siempre si uno quiere si uno quiere y lo desea hoy lo que queremos mostrar es que es un trabajo uno trabaja con constancia para la enfermedad y al final produce enfermedad mental orgánica lo que sea trabaja con constancia para la enfermedad porque esa enfermedad le proporciona beneficios beneficios a nivel primario en el sentido de que hay algo que se está satisfaciendo detrás de esos síntomas y beneficios en el sentido secundario claro porque se saca una ventaja de la enfermedad también en el sentido de que se están negando otras cosas y también porque la sociedad pues incluso hasta te puede dar beneficios económicos o otros ¿no? o que te prestan más atención por estar enfermo o no tienes que ir a trabajar yo que sé hay otros beneficios secundarios aparentes pero que me ha gustado vuestro comentario en ese momento bueno 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 entonces hay un primer trabajo para construir la enfermedad y luego hay otro trabajo durante mucho tiempo para mantener esa enfermedad porque eso no se mantiene solo también hay que darle de comer al síntoma para que el síntoma se mantenga si no solo no se mantiene bueno pues toda esa energía que está puesta en ese trabajo imaginaos que se desprende de ese trabajo y se pone en la realidad pues claro te cambia la realidad pero no es fácil no es fácil desprender la energía de la enfermedad del síntoma del sufrimiento del dolor de la depresión no es fácil veis hace falta otro trabajo para hacer eso y para tolerarlo y soportarlo porque si son muchos años ya con esa enfermedad y trabajando para ella no debe ser tan sencillo cambiar un no claro de un día para otro hace falta hacer un trabajo un trabajo psicoanalítico un trabajo tratamiento que se llama para que esas frases dejen de pesar y se puedan transformar en otras frases o dejen de construir esos caminos que nos llevan pues eso que nos alejan de la salud la salud mental bueno que también a veces uno digamos por el buen camino durante un tiempo se ha desviado pero se puede retomar el camino de la salud nunca es en línea recta sino que a veces uno va haciendo curvas va probando va viendo para conocer para tener nuevas experiencias se va metiendo en determinados lugares pero que también o sea que uno puede decir y desdecir puede hacer y puede hacer otra cosa que siempre hay siempre es el siguiente paso como decimos el siguiente paso el que determina no lo que hiciste ayer no los pasos anteriores dice Nietzsche que la enfermedad es el principio de la salud claro porque enfermo ya tiendes a recuperar la salud a psicoanalizarte por ejemplo por lo menos sí bueno la la yo creo que se refiere más en en relación a la medicina ¿por qué? porque la medicina parte de la enfermedad para construir la salud ¿no? sí bueno la medicina se centra más en curar la enfermedad ¿no? sí sí por eso más que producir parte de la enfermedad para construir salud ¿no? que es curarla bueno pero es que es lo que te quiero decir que una cosa es curar la enfermedad y otra cosa es producir salud que viene a ser más o menos más amplio el psicoanálisis claro el psicoanálisis se ocupa de construir un estado que ya no sea necesario para ti enfermarte porque si decimos que la enfermedad es una manera de hablar pues ya si te damos un lugar un espacio y un tiempo para hablar con palabras como los los seres humanos más avanzados digamos más avanzados entre comillas es un decir bueno pues ya no tienes necesidad de hablar así con el cuerpo de una manera tan primaria tan burda claro tan burda porque al final las obsesiones pueden mejorar al paciente en proceso de psicoanálisis el saber por qué están causadas no el conocimiento no no mejora claro es el saber inconsciente viendo los talleres uno se curaría ¿no? haciendo un curso de psicoanálisis se curaría y no lo que transforma al sujeto es el saber inconsciente no el conocimiento a nivel consciente claro no hay escapatoria que no hay escapatoria es genial digo porque estamos escenificando lo que uno mismo siempre hace escaparse claro la enfermedad es una manera de escaparse de la cuestión voy a buscar una vía una vía de solución rápida pues bueno pues jódete perdón es que es así digo pero es que no hay para el psiquismo no hay vía de solución rápida no porque sea lento el psiquismo porque necesita el tiempo que necesita punto necesita trabajo claro ya está y no es ni rápido ni lento el psicoanálisis es el tiempo que necesita ese sujeto tiempo del inconsciente ya está que buenísimo ¿no? porque es un una permanente elaboración o reelaboración la del aparato es una máquina que no para nunca ni de día ni de noche es el motor que nos proporciona la energía de vida la energía vital claro entonces pues eso que tiene su propio tiempo como decíamos como nosotros tenemos un tiempo nuestro tiempo bueno son menos 10 si quieren hacer alguna pregunta más pero bueno yo creo que la idea del trabajo ¿no? ha quedado un poco transmitida la cuestión de que la enfermedad es un trabajo y la salud también y que aprender a manejar los conflictos internos es fundamental para no enfermar claro porque ahí está toda la resolución claro es lo que te va a enseñar el psicoanálisis no es que te vaya a resolver los problemas el psicoanálisis sino que te va a enseñar a manejar los problemas a que tú manejes tus problemas personales a que los gestiones de una manera saludable entonces te he dado es una herramienta para yo soy un escapista de cuidado no nos hemos dado cuenta Carlos pero siempre dejas pistas ves escapista entonces es muy fácil es muy fácil contigo Carlos eres muy amable bueno el próximo día a ver de qué va de qué va el taller la siguiente clase vamos a ver a ver si lo encontramos que no lo ponemos muy a menudo a ver ¿dónde estás? elementos bueno no sé si tenéis el cartel por ahí aquí elementos bueno voy a mirarlo ahí ¿vale? míralo míralo a ver lo podemos encontrar ¿tenéis alguna pregunta más? ¿alguna cuestión más? mientras miramos la siguiente clase a ver aquí está aquí lo tengo Virginia soluciones ineficaces para la enfermedad mental vamos a tratar de mostrar lo que se suele hacer claro tan comúnmente pero que no sirve para nada o que sirve para empeorar la cuestión ¿vale? muy bien muchísimas gracias a todos nos vemos el viernes que viene a las 11 de la mañana estaremos aquí Virginia Valdomino y Magdalena Salamanca psicoanalistas de la escuela de psicoanálisis grupo 0 les esperamos hasta el próximo viernes gracias chao a le 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 les les